Caminen, caminen, claro que sí, desde Guayabitos, transmitiendo desde la bahía, o playa, o no sé cómo se llama, de Guayabitos, qué bello atardecer, compañeros, magnífica playa, Guayabitos, vamos a probar la comida de Guayabitos, dicen que, hay un patio que se llama Zarandeado, a ver qué tal, vamos a probarlo. No, una playa espectacular, de verdad, sé la ruta. Varios lugares, un poquito para comer, los hoteles entre semanas están económicos, muy bien, muy bien. Muy tranquila la playa ahora. Saludos, saludos desde Guayabitos. Este bello atardecer, señores. Saludos, saludos desde Guayabitos, saludos desde Guayabitos, saludos desde Guayabitos. Saludos, saludos desde Guayabitos, saludos desde Guayabitos, saludos desde Guayabitos. Los hoteles, muy, muy bonitos, por 1,200 pesos, 4 personas puedes conseguir enfrente de la playa. Muy bien, son dos camas matrimoniales, trae su cocineta, su baño y tienes que su manieta, trae su cocineta, su baño y tienes que su manieta, trae su cocineta. Un lugar así, turístico, pero mucho turístico nacional. Mucho turismo nacional. No puedo decir, a precios muy, muy, muy económicos. Puedes venir aquí, también lo que vas a pasar. Super, super. Sí. Excelente. También hay tubos, igual hay viajes en lancha a esta isla de acá al frente, pero no me acuerdo, que no se la me acuerdo. Ahí les pondré, su nombre en la descripción. Esta isla igual, dicen que cuenta como una playa privada, del otro lado de la isla. Muy bonito. Dejen su like y suscríbanse. Este es un toro, ¿verdad? Mira, son rayas. Rayas. Ahí están las mantarrayas. Mira, las mantarrayas. Ya las vi, acá están bien. Mira, acá hay un besito. Hay que echarlo al lado. Este ya no aplica. No, pobrecito. Hay que... Oye, hay una estrella, camarada. Una estrella de mar. ¿Dónde? Hay una estrella. Oh, sí, era del mar. Una estrellita. Ay, cariño. Ay, no te preocupes. 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 ¿Aca no son las que pican? Sí. Uy, tienen una colita. Esas, no, maches. No son así. Te coletean y te... Ay! Ay, esa mantarraya. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Aquí la pesca en Nayarit! ¿Qué pasa? Con la estrella de mar, mira. Sí, acá también agarraron uno. Con la estrellita de mar. Como que hay que devolver las estas al mar, ¿verdad? Porque van a morir así, ¿no? Sí. Muy bonitos. Mucho peso. Estamos gordos juntos. Ay, desde arriba. ¡Gracias!